Hola que mostan, seguimos con la segunda parte de sistema de numeración cambio de base tenemos estos cuatro ejercicios para resolverlo por descomposición polinómica entonces empezamos a mirar que base tiene, el primero es de base 2 el otro base 3, base 3 y el último de base 5 entonces empezamos a colocar cada numeral de estos multiplicado por su respectiva base siguiente, empezamos 1 multiplicado por 2, la base 2 a la derecha de este 1 hay 1, 2, 3, 4 cifras o 4 dígitos entonces a la 4, más, ahora seguimos con este 1 lo colocamos acá multiplicado por su correspondiente base, base 2 y a la derecha de este 1 hay 1, 2, 3 cifras o dígitos entonces observamos que los exponentes van disminuyendo entonces vamos a hacerlo más rápido entonces tenemos 1 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3 y siguen dos ceros entonces más 0 por 2, más 0 por 2 y entonces le vamos a colocar los exponentes entonces 4, 3, 2, 1 y por último tenemos un 1 entonces más 1 multiplicado por su base y elevado a la 0 recuerden que va disminuyendo 4, 3, 2, 1 y 0 bueno, ¿cuánto es 2 a la 4? 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 y por 2 y eso nos da 16 entonces 1 por 16 más, bajamos el 1, multiplicamos aquí 2 al cubo me da 2 por 2 y por 2, daría 8 entonces 2 al cubo da 8 más 0 por 2 a la 2, me da 4 más 0 por 2 a la 1, me da 2 más 1 por 2 a la 0, me da 1 recuerden que todo número elevado a la 0, da 1 empezamos a resolver las multiplicaciones entonces ¿cuánto nos da 1 por 16? entonces 1 por 16 me da 16 más 1 por 8, me da 8 más 0 por 4, me da 0 más 0 por 2, me da 0 más 1 por 1, me da 1 asociamos los dos primeros y los tres últimos y entonces nos da lo siguiente ¿cuánto es 16 más 8? 16 más 8 nos da 24 ¿cierto? entonces vamos a colocar acá 24 le sumamos 0 más 0 más 1 eso me daría 1 y 24 más 1, me da 25 entonces en este primero al resolverlo me da 25 entonces lo vamos a tener aquí bueno, vamos a resolver el siguiente 2, 2, 1, base 3 también lo vamos a hacer por este mismo método de descomposición polinómica entonces tenemos vamos a hacerlo con otro color vamos a hacerlo con negro puede ser entonces tenemos 2 multiplicado por 3 ¿cierto? observamos que a la derecha del 2 hay dos dígitos entonces sería la 2 más este 2 por la base ¿cierto? 2 por 3 y elevado a la a la derecha de este 2 hay un dígito ¿cierto? y por último 1 por 3 a la 0 va disminuyendo el exponente 2, 1 y 0 ya sabemos que 3 al cuadrado da 9 ¿cierto? 3 al cuadrado da 9 y 2 por 9 18 más 3 a la 1 da 3 y 2 por 3 daría 6 más 3 a la 0 3 a la 0 da 1 y 1 por 1 daría 1 sumando 18 más 6 y sumándole 1 vamos a ver cuánto da 18 más 6 nos da 24 y 24 más 1 nos da 25 entonces aquí observamos que nos dio 25 bueno vamos a hacer el que sigue acá 1 1 2 0 base 3 ¿cierto? todos estos numerales los estamos pasando a base 10 entonces estamos transformación de diferente base a decimal ¿cierto? entonces empezamos 1 por 3 a la derecha de este 1 hay 1, 2, 3 dígitos entonces 3 al cubo más este 1 por la base ¿cierto? 1 por 3 y va disminuyendo el exponente entonces acá sería 2 vamos a decir es cierto entonces a la derecha de este 1 hay 2 dígitos entonces sí a la 2 más este 2 multiplicado por 3 a la 1 más 0 multiplicado por 3 a la 0 bueno ¿cuánto nos da 3 al cubo? entonces 3 por 3 y por 3 me da 27 entonces sería 1 por 27 daría 27 daría 27 más 3 al cuadrado es 3 por 3 daría 9 y 1 por 9 daría 9 más 3 a la 1 me da 3 y 2 por 3 daría 6 más 3 a la 0 me da 1 y 0 por 1 y 0 por 1 daría 0 recuerde que todo número multiplicado por 0 da 0 entonces asociamos los dos primeros y los dos últimos entonces cuánto me da 27 más 9 27 más 9 me da 36 y al sumarle 6 me da 42 esto es igual a 42 ahora el último ¿cuánto nos da 1, 3, 2 base 5 pasarlo a decimal? entonces nos daría 1 multiplicado por la base que es 5 y a la derecha del 1 hay dos dígitos sería a la 2 acá más 3 multiplicado por la base y este 3 a la derecha hay un dígito sería aquí a la a la 1 más ya el último sería 2 por 5 a la 0 estoy resolviendo me quedaría así 5 al cuadrado me da 25 5 por 5 da 25 entonces 1 por 25 daría acá 25 más 5 a la 1 daría 5 y 3 por 5 daría 15 más 5 a la 0 me da 1 y 2 por 1 daría 2 al sumar todos estos números 25 más 15 daría 40 más 2 ahí daría 42 bueno esto que acabamos de hacer ya lo habíamos visto anteriormente bueno observando las respuestas que obtuvimos en el video anterior acá observamos que 11001 base 2 acá nos dio 25 cierto entonces observamos que nos dio la misma respuesta acá tenemos la misma respuesta el mismo 25 2 2 1 base 3 nosotros en el anterior video pasamos de 25 a base 3 nos dio 2 2 1 y aquí estamos haciendo lo inverso o sea nosotros estamos pasando de 2 2 1 base 3 a sistema decimal y entonces obtuvimos la misma respuesta 2 1 2 2 1 base 3 es igual a 25 ahora miramos 1 1 2 0 base 3 al resolverlo por la descomposición polinómica nos dio 42 y aquí observamos que nos dio igual y 1 3 2 base 5 al resolverlo por descomposición polinómica nos dio 42 y aquí observamos que ese mismo 42 es igual a 1 3 2 base 5 que es este cierto nos dio también 42 quiere decir que nos quedó bien bueno ahora vamos a hacer estos mismos que ustedes acabamos de resolver aquí por el método de descomposición polinómica lo vamos a hacer por el método de Ruffini entonces tenemos lo siguiente vamos a hacerlo encima de esta hoja si o si quitemos esto mejor bueno entonces este primero tiene 11001 11001 base 2 esa base la vamos a colocar acá la base 2 si y nos tiene que dar 25 como ustedes pueden observar tiene que dar 25 vamos a ver si nos da 25 entonces por el método de Ruffini este es un método más rápido que la descomposición polinómica entonces para resolverlo vamos a hacer lo siguiente bueno vamos a bajar este primer número si y este 2 lo vamos a multiplicar vamos a multiplicarlo por 1 ¿cuánto es 2 por 1? daría 2 ¿cierto? entonces ese resultado lo vamos a colocar acá y este 1 lo sumamos con este 2 me daría 3 acá se suman ¿si? y ahora volvemos a hacer lo mismo este 2 multiplicado por este 3 nos da 6 y ese 6 lo vamos a colocar aquí y 0 más 6 daría 6 ¿cierto? y ahora por último 2 multiplicado por 6 por 6 2 por 6 da 12 y ese 12 lo vamos a colocar acá en esta parte y 12 más 0 me da 12 ¿cierto? y ya para finalizar 2 multiplicado por 12 nos da 24 y ese lo vamos a colocar acá y cuánto nos da 24 más 1 nos da 25 entonces aquí concluimos que por el método de Ruffini que es más rápido llegamos a la misma respuesta entonces este mismo 11001 base 2 nos dio 25 y acá también nos dio 25 por el método de Ruffini es más rápido bueno vamos a hacer el siguiente bueno ya sabemos que este que sigue 221 tiene base 3 entonces de una vez le vamos a colocar acá base 3 ¿si? entonces ¿qué es lo que debemos hacer? bajamos el 2 ¿si? lo bajamos ¿cuánto es 3 por 2? ¿si? vamos a hacerlo con rojo ¿cuánto es 3 por 2? 3 por 2 nos da 6 entonces lo colocamos debajo de este de este 2 y 2 más 6 daría 8 ¿y cuánto es 3 por 8? 3 por 8 ¿si? multiplicado 3 por 8 24 entonces lo colocamos acá debajo de este 1 y 24 más 1 me daría 25 25 y ahí llegamos a la solución rápidamente vamos a compararlo con el método de descomposición polinómica entonces tenemos 2 2 1 base 3 ¿cierto? 2 2 1 base 3 y acá me dio 25 y aquí observamos que también me dio 25 entonces método de Ruffini está es más rápido de hacer los ejercicios bueno seguimos con el otro acá tenemos 1 1 2 0 base 3 entonces de una vez le colocamos la base 1 1 2 0 base 3 empezamos a resolverlo en primer lugar bajamos el 1 este 1 lo bajamos este 3 lo multiplicamos por 1 y me daría 3 entonces de una vez acá 3 1 más 3 daría 4 multiplicamos 3 por 4 3 por 4 me daría 12 y cuánto es 12 más 2 daría 14 ¿cierto? y 3 por 14 al multiplicar 3 por 14 me daría 3 por 4 12 va 1 y 3 por 1 3 y 1 que llevamos 4 entonces al sumar estos 2 me da 42 quiere decir que tenemos 1 1 2 0 base 3 pasarlo al sistema decimal es igual a 42 y aquí mirando 1 1 2 0 base 3 1 1 2 0 base 3 nos dio acá 42 y acá también nos dio 42 y ahora ya el último para comprobar que el método de Ruffini es un método muy eficaz exacto y muy exacto y es más rápido observamos que en este 1 3 2 la base es 5 entonces acá le vamos a colocar 5 y nos tiene que dar 42 vamos a ver si es cierto bueno entonces bajamos el 1 este 1 lo bajamos multiplicamos 5 por 1 y 5 y 5 por 1 me da 5 y 5 más 3 me da 8 y cuánto me da 5 por 8 5 por 8 me da 40 y 40 más 2 me da 42 quedó comprobado que por el método de Ruffini es más rápido y comparándolo con el con el otro método observamos que también dio 42 entonces nos quedó bien bueno aquí terminamos el método de Ruffini vamos a ver esta otra parte que es muy importante si entonces tenemos para el caso 1 tenemos unos ejercicios pongámosle que pasar base 10 a base a cualquier base a una base N si entonces como lo hacemos con divisiones sucesivas si entonces un ejemplo nos dicen convertir 56 acá pongámosle la palabra convertir convertir 56 a base 5 como lo hacemos haciendo divisiones sucesivas entonces empecemos a hacerle entonces yo tengo el 56 y por cual número lo vamos a dividir por 5 por el número 5 entonces empezamos esta una vez 1 por 5 5 a 5 0 bajamos el 6 ahora 6 dividido entre 5 está una vez 1 por 5 5 a 6 1 y ahí le hacemos un cuadradito al residuo seguimos haciendo divisiones porque se puede seguir cierto cuantas veces cabe este 5 en 11 caben 2 veces 2 por 5 10 a 11 1 entonces acá nos quedó un residuo de 1 ya ya no se puede hacer más cierto entonces que número me quedó me quedó 2 1 1 entonces el número 56 pasándolo a base 5 me dio 2 si siempre coloca el número 2 de primera después sigue el 1 y por último este 1 y ahí nos quedó base 5 56 es igual a 2 1 1 base 5 bueno así es como se resuelve estos tipos de ejercicios cuando a usted le piden encontrar si está en base 10 pasarlo a una base cualquiera usted hace divisiones sucesivas y sale muy rápido bueno vamos a hacer el segundo caso dice de una base n o sea de una base cualquiera pasarlo a base 10 se puede hacer por estos dos métodos por el método de descomposición polinómica o por el método de Ruffini por cualquiera de estos dos métodos nos tiene que dar igual cierto entonces primero lo vamos a hacer por el método de descomposición polinómica y después lo vamos a hacer por el método de Ruffini el mismo ejercicio entonces nos tiene que dar lo mismo cierto entonces vamos a hacerlo por descomposición polinómica estamos en el caso número 2 en el caso 2 entonces el profesor le dice bueno de 2, 3, 1 base 4 pasarlo a base 10 entonces usted hace lo siguiente copiamos el número 2, 3, 1 base 4 cierto recuerde que la base es 4 entonces sería 2 multiplicado por 4 a la derecha del 2 hay dos dígitos entonces sería aquí a la 2 más 3 por 4 a la 1 más 1 por 4 a la 0 y al resolverlo nos va a dar lo siguiente bajamos el 2 multiplicamos por esta potencia 4 a la 2 4 a la 2 da 16 4 por 4 nos da 16 más bajamos el 3 lo multiplicamos por esta potencia 4 a la 1 me da 4 más bajamos el 1 multiplicamos por esta potencia 4 a la 0 me da 1 empezamos a resolver las multiplicaciones y por último sumamos entonces 2 por 16 me da 32 más 3 por 4 me da 12 más y 1 por 1 me da 1 asociemos estos 2 cuánto me da 32 más 12 daría 44 cierto 32 más 12 me da 44 y le sumamos 1 me da 45 entonces pasando 2, 3, 1 base 4 a base 10 me dio 45 vamos a hacerlo por el método de Ruffini a ver como sale por el método de Ruffini copiamos los números los numerales mejor dicho 2, 3, 1 siempre separándolos un poquito cierto ahora le vamos a hacer estas casillas primero hago una casilla delante del 2 y aquí separando el último número y hacemos este cuadrito así si mira bueno cuál es la base que estamos utilizando aquí la base 4 entonces aquí va el 4 recuerden que en las matemáticas todo tiene lógica este 4 es porque es la base bueno entonces bajamos el 2 multiplicamos 4 por 2 cuánto es 4 por 2 entonces 4 multiplicado por 2 me da 8 entonces acá sería 8 sumamos 8 más 3 daría 11 cuánto me da 4 por 11 este 4 multiplicado por 11 cuánto nos da 4 por 11 nos da 44 y 44 más 1 me da 45 y es la misma respuesta que obtuvimos por el método descomposición polinómica bueno ahora vamos a hacer el caso 3 en caso de que le digan a usted bueno pase de una base M o sea diferente de 10 de base 10 una base M a base N o sea de diferentes bases si puede ser de base 3 pasarlo a base 5 cierto convertir esto a esta otra base el método que se debe hacer es primero pasar esta base M lo vamos a pasar a base 10 y por último de base 10 lo vamos a pasar a la base que nos están pidiendo no hay otra forma de resolverlo solamente existe este camino entonces de base M a base 10 se van a utilizar estos dos métodos cualquiera de estos dos método de Ruffini o descomposición polinómica y de base 10 a base N lo vamos a hacer por divisiones sucesivas entonces para el caso de nosotros como el método de Ruffini es más rápido entonces el ejercicio que vamos a hacer lo vamos a hacer por el método de Ruffini y luego lo vamos a hacer por divisiones sucesivas para llegar a la respuesta entonces tenemos un ejercicio acá 4, 3, 5 base 6 lo vamos a pasar a base 8 de ese cuenta que no hay base 10 ¿cierto? base 6 a base 8 entonces primero debemos pasarlo a base 10 este número lo vamos a pasar a base 10 y luego teniendo la equivalencia a base 10 lo vamos a pasar a base 8 entonces vamos a hacerlo por el método de Ruffini por el método de Ruffini que es el más rápido ya sabemos que por el método de descomposición nos tiene que dar lo mismo entonces ya sabemos que como da lo mismo pues utilicemos solamente un método y el que sea más rápido bueno entonces cogemos este número 4 3 5 base 6 y primero lo vamos a pasar a base 10 ¿cierto? bueno 4 3 5 base 6 y lo vamos a pasar a base 10 entonces método de Ruffini bueno entonces acá como ya le hice con rojo ¿si? entonces lo vamos a hacer ahora con con azul aquí las estas cositas recuerde que siempre separamos la línea separa siempre el último dígito bueno entonces la base es 6 entonces acá vamos a trabajar con 6 bueno bajamos el primer dígito o cifra entonces ahí bajamos el primero que es el 4 multiplicamos 6 por 4 y 6 por 4 me da 24 de una vez 24 24 más 3 da 27 ¿cierto? 6 por 4 24 y ahora multiplicamos 6 por 27 entonces 6 por 7 entonces 42 van 4 vamos a llevar aquí el 4 y 6 por 2 12 más 4 daría 16 ¿cierto? entonces daría 162 y 162 más 5 daría acá me daría 7 6 y 1 y este este numeral 4 3 5 base 6 pasándolo a base 10 me dio 167 ahora vamos a pasar ese 167 que está en base 10 lo vamos a pasar a base 8 ¿y cómo lo vamos a hacer? haciendo divisiones sucesivas recuerden que acá de base M a base 10 utilizamos el método de Ruffini que es este utilizamos este método el de Ruffini y ahora como ya lo tenemos en base 10 lo vamos a pasar a base 8 vamos a utilizar las divisiones sucesivas entonces ahora bueno hacemos divisiones sucesivas entonces divisiones sucesivas entonces a 167 lo vamos a dividir entre 8 entonces están dos veces 2 por 8 16 a 16 0 bajamos el 7 no está entonces 0 entonces nos quedó residuo 7 seguimos dividido entre 8 un número multiplicado por 8 que se aproxime a 20 sería 8 por 2 16 16 16 a 20 daría 4 4 ¿cierto? entonces residuo 4 ya ahí ya no le podemos seguir entonces nos quedó así entonces recuerden que es de derecha a izquierda y el número que nos dio fue el siguiente 167 que está en base 10 pasándolo a base 8 ¿cierto? esto es igual a 2 4 7 base 8 como el ejercicio que estamos haciendo era pasar 4 3 5 base 6 ¿si? vamos a hacerlo con azul 4 3 5 base 6 pasarlo a base 8 ¿cierto? entonces para pasar la base 8 nos tocó hacer todos estos procedimientos y el resultado fue 2 4 7 base 8 entonces aquí llegamos a la respuesta vamos a seguir con el abaco japonés que es el soroban entonces el soroban tiene unas bolitas aquí arriba superiores y cada una de estas tiene un valor absoluto de 5 este valor absoluto de esta bolita es 5 5 5 5 5 5 5 cada bolita de estas tiene un valor absoluto de 1 este vale 1 ¿si? entonces 1 ¿cierto? 1 todo tiene un valor absoluto de 1 pero con respecto a su posición valor relativo este 5 está en las unidades sería 5 este 5 está en las decenas sería 50 ¿cierto? cada vez que yo baje esta bolita y toque este esta línea horizontal ¿cierto? esa es la barra de resultado si yo bajo este 5 acá sería 50 si yo bajo este 5 aquí donde están las centenas unidades decenas centenas sería 500 este puntito me indica las unidades de mil ¿cierto? este sería 5000 este sería 50 mil 500 mil este puntito es el de millón entonces acá si yo bajo este sería 5 millones si yo subo acá uno sería 1 si subo otra sería 2 3 4 ¿cierto? y si bajo este sería 5 6 7 8 9 y si bajo todo esto y coloco uno aquí este sería 10 20 30 40 50 60 70 80 y así sucesivamente ¿cierto? entonces si yo bajo subo este 1 acá sería 100 1 0 0 sería 100 si bajo este acá sería 600 entonces esto es una forma para que están utilizando en algunos colegios para aumentar la parte cognitiva del estudiante bueno entonces vamos a hacer estas restas y estas sumas en el abaco podemos hacer sumas restas multiplicaciones divisiones raíces cuadradas potenciación todo eso se puede hacer en el abaco pero hoy vamos a hacer solamente sumas y restas después haré un video sobre las operaciones que se pueden hacer con el soroban pero aquí hoy solamente lo vamos a hacer solamente para sumas y restas bueno vamos a hacer la primera vamos a ubicar el número 847 entonces bajamos aquí 5 y subimos 3 ahí da 800 5, 6, 7, 8, 800 vamos a ubicar 4 entonces 1, 2, 3, 4 ahí están 4 y aquí 7 entonces bajamos 5 y subimos 2 ahí dan ahí el número está 847 ¿cierto? a ese número 847 le vamos a restar 569 los japoneses de una vez empiezan de izquierda a derecha pero entonces para no de pronto entorpecer aquí que nosotros manejamos de derecha a izquierda lo voy a hacer por ese lado ¿cierto? entonces vamos a restar 9 acá ¿cierto? pero no puedo quitar 9 porque tengo solamente 7 5 más 2 da 7 ¿cómo hago yo? entonces vamos a utilizar esta estrategia yo necesito restar 9 entonces le quito 10 acá voy a colocar le quito 10 ¿cierto? y le sumo 1 y esto es igual a quitar 9 ¿cierto? entonces esa es la estrategia que se utiliza con el sorobano entonces quito 10 este es quito 10 y sumo 1 entonces ahí ¿qué fue lo que hice? quitarle 9 ahí le quité 9 ahora vamos a quitarle 6 acá no tengo y no 3 tengo que quitarle 6 ¿cómo hago para quitarle 6? entonces quito 10 ¿cierto? recuerden resto 10 ¿cierto? al orden superior inmediato entonces le quito 10 como tengo que quitar 6 entonces le sumo 4 y eso me da el resultado de menos 6 le estoy quitando 6 entonces eso es lo que voy a hacer acá entonces le quito 10 ¿cierto? y le sumo 4 ¿cómo le sumo 4? acá tengo solamente 1 entonces le sumo aquí 5 y le quito 1 o sea a 5 le quito 1 quedan 4 o sea le sumé 4 bueno ahora le voy a quitar 5 acá acá me queda fácil porque solamente es mover esta fichita que vale 5 ¿cierto? lo subo y ahí le quité 5 entonces el número que me dio fue el siguiente me dio 2 vamos a ver si me me sirve acá bueno acá me dio 2 acá me dio 5 más 2 da 7 y acá me dio 5 más 3 da 8 entonces el número al hacer la resta me dio 278 bueno vamos a hacer otra resta a 756 le vamos a quitar 374 entonces colocamos 750 acá está el 50 y dejamos 6 acá vamos a hacerla así para que lo podamos apreciar mejor porque listo bueno entonces tenemos 756 le vamos a restar 374 recuerde que los japoneses de una vez le quitan acá 3 acá le quitan 7 y acá 4 pero lo vamos a hacer a nuestro modo que es de derecha a izquierda cierto entonces le vamos a quitar 4 acá entonces quito 4 tengo 5 más 1 6 tengo 6 y le tengo que quitar 4 entonces quito 5 y le sumo 1 cierto quito 5 y le sumo 1 eso es igual a quitarle 4 si entonces eso fue lo que yo hice acá antes le quité 4 ahora le voy a quitar 7 acá 7 entonces tengo solamente 5 y tengo que quitarle 7 entonces como hago le quito 10 y le agrego ¿cuánto? 3 cierto entonces ahí le estoy quitando 7 entonces quito 10 y le agrego 3 entonces 1 2 2 y 3 y ahora por último le voy a quitar 3 acá en las centenas y está fácil le quito 5 y le sumo 2 y el número que me dio fue 3 acá me dio 5 6 7 7 8 entonces 382 ese es el número que me dio 382 382 382 bueno si usted hace la resta le da 382 el soroban no falla bueno 457 entonces acá tengo 4 tengo 5 bueno 5 bueno este debemos así 4 5 cierto y acá 7 vamos este 5 más 2 7 le voy a quitar ah le voy a sumar acá ya es sumar bueno una cosa importante que yo he visto en el soroban es que cuando usted está restando si cuando usted está restando usted le quita y le suma o le agrega mejor dicho y le agrega le agrega para no poner suma cuando usted está restando usted le quita y le agrega y aquí cuando estamos sumando es al revés usted le quita eh como fue acá le quita y le agrega no y acá le agrega y y luego cierto le quita bueno entonces esto es como memorizando recuerden que esto me lo enseñó un amigo eh ya murió eh Masamichi Yamada de la universidad de los llanos y si era japonés y un francés el francés si yo no me acuerdo como se llama se llamaba bueno entonces tengo cuatro tengo cinco y tengo siete bueno entonces vamos a hacer la suma entonces la vamos a sumar cuatro acá cierto tengo solamente dos cierto entonces no puedo sumarle dos solamente porque necesito sumarle cuatro aquí en las unidades entonces que hago recuerden le agrego y le quito entonces le sumo diez o sea le agrego diez como tengo que sumarle cuatro entonces le quito ¿cuánto? seis cierto le agrego diez y le quito seis y eso es igual a cuatro como agregarle cuatro pongámosle el más de agregar cuatro bueno entonces necesito agregarle cuatro entonces le sumo diez y le quito seis cierto entonces al hacer esto le agregué cuatro ahora le voy a sumar tres a las decenas entonces está fácil porque acá están los tres vea uno dos y tres cierto y aquí en las centenas tengo que sumarle nueve cierto está fácil porque le puedo sumar diez y le quito uno a diez le quito uno queda nueve entonces ya le sumé entonces ¿qué número me dio? me dio aquí uno tres acá me dio nueve y acá me dio uno entonces el número que me salió ahí fue uno tres acá me dio cinco seis siete ocho nueve acá me dio uno si usted suma eso da mil trescientos noventa y uno bueno ahora vamos a hacer esta resta que está acá ahorita la vamos a comprobar con la yupana novecientos sesenta y cuatro cinco seis siete ocho nueve novecientos sesenta ahí está el sesenta y acá vamos a colocar cuatro dos tres cuatro bueno otra cosa no pude conseguir un sorobán verdadero entonces me inventé este entonces es una forma didáctica recuerde que cuando estas bolitas tocan la barra de resultado ahí me está dando un dato cierto estas estas que están aquí abajo no me están cero 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 estas las que tocan la barra son las que me están indicando el número acá es el número novecientos sesenta y cuatro bueno ahora le vamos a restar cincocientos cuarenta y ocho entonces le vamos a restar aquí le vamos a restar aquí ocho y no puedo porque hay cuatro no más entonces para restarle ocho tengo que hacer lo siguiente resto diez y le sumo dos cierto para que me me dé menos ocho entonces le quito diez cierto bueno acá le quito diez si miro que le quité acá diez y le sumo dos acá tengo cinco entonces le sumo cinco y le quito tres de ahí le sumé dos bueno ahí ya le resté ocho bueno ahora le voy a restar cuatro acá acá tengo cinco acá queda fácil porque quito cinco y le sumo uno ahí le quité cuatro cierto y ahora le voy a restar cinco acá entonces fácil porque vea que número número me dio uno dos tres cuatro entonces cuatrocientos está en las centenas aquí uno y acá me dio cinco más uno daría seis entonces nos dio cuatrocientos dieciséis la resta de estos dos números bueno ahora sí vamos a hacer el último que está por acá a setecientos cincuenta y tres le vamos a sumar doscientos dieciocho entonces primero ubicamos en el en el sorobán el primer numerito que aparece acá setecientos cincuenta y tres cierto este es cinco no uno entonces sería dos tres entonces setecientos cincuenta y tres le vamos a sumar doscientos dieciocho cierto entonces le voy a sumar ocho acá ¿cómo hago yo para sumarle ocho acá? si no tengo sino cinco y uno seis cierto no tengo sino seis si me hubieran dicho súmele seis pues bajo este y subo este cierto pero como es ocho entonces le sumo diez rápidamente lo va a hacer voy a sumarle ocho le sumo diez y le quito dos a diez le quito dos quedan ocho o sea le sumé ocho ahora lo va a sumar uno acá en las decenas está fácil y lo va a sumar dos en las centenas súper fácil ¿cuál cuál fue el número que nos dio? nos dio cinco seis siete ocho nueve cierto entonces acá sería nueve cinco más dos daría siete y acá nos dio uno entonces el número fue 971 bueno ahora vamos a seguir con la yupana y ahora vamos a trabajar la yupana instrumento utilizado en la civilización inca los incas lo hacían esta calculadora en piedra y en madera y hacían sus cálculos vamos a hacer los mismos ejercicios que hicimos en el sorobán lo vamos a hacer acá con la yupana vamos a hacer estas tres restas y estas dos sumas ¿si? también podemos observar aquí están las unidades decenas centenas unidades de mil decenas de mil ¿cierto? y en cada casilla de estas hay diez espacios ¿cierto? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 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 quiere decir que cuando se complete esto vamos a hacer un ejemplo cuando yo completo esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cuando esto se completa esto equivale a una decena ¿cierto? entonces las eliminamos aquí y esto sería una decena entonces esto pasaría acá ¿cierto? y acá lo reemplazaríamos por una roja entonces así es como ellos hacían sus cálculos con esta calculadora bueno bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer las restas de primeras para que usted vaya sabiendo cómo es que se utiliza la yupana bueno entonces colocamos el número ocho cuatro siete o sea el número ocho ciento cuarenta y siete entonces acá en las centenas colocamos ocho fichitas azules una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ¿cierto? en las decenas vamos a colocar cuatro rojas uno dos tres y cuatro cuatro rojas y en las unidades vamos a colocar siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a restarle nueve a estas a estas unidades ¿cierto? no le vamos a restar nueve pero resulta que no se puede porque hay siete ¿cierto? ¿qué debemos hacer? entonces vamos a donde el vecino ¿cierto? que nos preste una y esto ¿cuánto vale? vale diez de las verdes entonces primero contemos acá una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bueno entonces una roja de estas equivale a diez ¿cierto? entonces como tengo que quitarle nueve y no se puede entonces vamos donde el vecino que me preste una ¿cierto? ahí es donde al prestarme una aquí quedan diez ¿cierto? y entonces empezamos a a colocarlas ¿cierto? vamos a colocarlas de esta forma acá no importa que me salga lo importante es que ustedes analicen que es lo que voy a hacer ahora si ya le puedo quitar nueve empezamos a quitar las que están sobrando una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve entonces le quité nueve al quitarle nueve me dio acá cinco seis siete ocho me dio ocho acá ¿listo? me dio ocho bueno ahora vamos a quitar seis acá tengo tres no le puedo quitar seis hago lo mismo que hicimos acá entonces quitamos una ¿cierto? te vamos a contar acá diez pichitas rojas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y acá sería diez bueno entonces quito un azul que equivale a diez rojas y entonces hacemos lo siguiente colocamos esta pichita acá y estas que sobren las dejamos aquí mientras tanto y ahora sí ya le podemos quitar seis entonces vamos a quitar las que están aquí por fuera entonces empezamos por ellas una dos tres cuatro cinco y seis y quitamos seis ¿cierto? al quitar seis me dio siete acá me quedó siete bueno ahora a la centena le vamos a quitar cinco aquí ya está fácil vamos a empezar uno dos tres cuatro y cinco ¿qué me quedó? me quedaron dos y entonces el número que me dio ahí fue doscientos setenta y ocho entonces de una vez copiamos ese número doscientos setenta y ocho fue la respuesta que me dio bueno ahora vamos a hacer la otra resta setecientos cincuenta y seis le vamos a restar trescientos setenta y cuatro entonces acá le vamos a colocar ya aquí borramos el tablerito acá entonces vamos aquí a colocar siete dos tres cuatro cinco seis y siete aquí vamos a dejar solamente cinco y acá vamos a dejar seis bueno tenemos setecientos acá cinco y dos siete acá cinco y acá seis y le vamos a restar trescientos setenta y cuatro entonces siempre empezamos desde las unidades de derecha a izquierda ¿cierto? entonces quitamos cuatro entonces una dos tres y cuatro estaba fácil me quedó me quedó dos me quedaron dos aquí aquí le vamos a quitar siete no le puedo quitar siete porque hay cinco entonces quitamos un azul y le vamos a sumar acá diez rojas una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez bueno entonces quitamos un azul ¿cierto? esta azul equivale a diez rojas entonces quitando la la azul entonces le agregamos diez rojas a las decenas ¿cierto? entonces empezamos a colocarlas acá y así ya podríamos hacer la resta entonces colocamos ahí las fichitas bueno ahora ya le podemos ya le podemos quitar siete ¿cierto? empezamos a quitarle las que están las que están por fuera dos ahí van dos tres cuatro cinco seis y siete al quitarle eso ¿cuánto me quedaron? me quedaron cinco y tres ocho entonces ocho acá a este siete le vamos a restar tres ahí está fácil uno dos y tres ¿cuánto me quedó? tres ahí nos dio el número trescientos ochenta y dos trescientos ochenta y dos bueno vamos a hacer esta otra resta la que sigue nuevecientos nuevecientos sesenta y cuatro ustedes vamos a colocar nueve en las centenas tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve novecientos acá seis quitamos dos tres seis acá sería cuatro dos tres tres y cuatro cierto tenemos el número novecientos sesenta y cuatro le vamos a quitar quinientos cuarenta y ocho entonces vamos a mirar cómo queda bueno le quitamos ocho acá no le puedo quitar ocho porque acá hay cuatro cierto pero el vecino le puede prestar entonces vamos a hacer lo siguiente bueno quitamos una roja y le sumamos diez verdes una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez listo y aquí las vamos a colocar dése cuenta que este es un método que utilizan los profesores de primaria para que los niños puedan hacer sus sumas y sus restas bueno entonces ahora ya le podemos quitar ocho empezamos con los que están afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho listo entonces cuánto me dio me dio seis entonces acá daría un seis bueno ahora le voy a quitar cuatro acá y ahí está fácil uno dos tres y cuatro me quedó una me quedó una y aquí le quitamos cinco una dos tres cuatro y cinco a las centenas entonces también estuvo fácil y me quedaron cuatro una dos tres cuatro entonces el número que me dio fue cuatrocientos dieciséis y es el que vamos a copiar acá cuatrocientos dieciséis listo recuerden que una rojita equivale a diez unidades y una y una y una y una azul equivale a cien unidades o a diez decenas si para que para que entiendan un poquito más sobre la yupana bueno vamos a hacer las sumas bueno entonces cuatro centenas entonces empezamos uno dos tres y cuatro cinco en las decenas uno dos tres cuatro y cinco y siete en las unidades uno dos tres cuatro cinco seis y siete bueno vamos a sumarle a este número cuatrocientos cincuenta y siete le vamos a sumar novecientos treinta y cuatro entonces le vamos a sumar cuatro acá entonces una dos tres y me quedo este por fuera que pasa cuando esto queda completico entonces lo quitamos todo esto todas estas son diez son diez y esto equivale a una roja entonces de una vez la reemplazamos estas diez verdes por esta roja si y entonces este que va acá arriba y ahí vamos con el primer valor entonces en las unidades tenemos uno ahora vamos a sumarle tres a las decenas tres uno dos y tres ahora le vamos a sumar nueve a las centenas nueve entonces vamos a llegar bueno tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve bueno tengo nueve fichitas azules y las vamos a colocar una dos tres cuatro cinco seis ya se lleno ahí ya se lleno seis siete ocho nueve entonces como ya se lleno las quitamos y estas diez centenas equivalen a una unidad de mil cierto recuerde que cien centenas diez centenas equivalen a mil entonces volvemos subimos estas que están aquí abajito y el número que nos dio fue el siguiente nos dio acá nos dio uno acá nos dio tres acá me dio nueve y acá uno entonces ¿cuál fue el número? mil trescientos noventa y uno entonces lo vamos a copiar acá mil trescientos noventa y uno y ahora vamos ya con el último ejercicio y ahorita lo vamos a comparar con los resultados que nos dio el sorobano bueno entonces borramos el tablerito aquí del de la yupana y hacemos lo siguiente vamos a copiar el número setecientos cincuenta y tres entonces setecientos cincuenta y tres bueno entonces colocamos siete azules una dos tres cuatro cinco seis y siete azulitas que son que van en las centenas colocamos cinco rojas en las decenas una dos tres cuatro y cinco rojas en las decenas y tres verdes en las unidades de una forma didática para que puedan hacer bien las sumas bueno a las unidades le vamos a sumar ocho entonces alistamos los ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho acá ya están los ocho bueno estos ocho los vamos a sumar a las unidades uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí ya se llenó quedó este aquí afuera esto como ya se llenó diez unidades equivale a una decena esto es igual a una roja cierto y entonces este acá quedaría uno las unidades que uno bueno ahora le voy a sumar uno acá en las rojas en las decenas le sumo uno ¿cuánto me dio? cinco y dos siete entonces acá sería siete cierto y ahora le voy a sumar dos en las centenas uno y dos y entonces ahí nos da cinco seis siete ocho y nueve entonces novecientos setenta y uno nos dio acá y esto lo vamos a copiar acá novecientos setenta y uno bueno ahora lo vamos a comparar con los resultados del soroban esto es de la yupana y esto los del soroban entonces vamos a comparar primero las restas nos dieron el mismo resultado en la segunda también trescientos ochenta y dos y trescientos ochenta y dos nos dio la misma respuesta cuatrocientos dieciséis cuatrocientos dieciséis también lo mismo este es con yupana y este es con el soroban ahora vamos a mirar las sumas bueno vamos a mirar las sumas acá me dio mil trescientos noventa y uno esta suma y acá también mil trescientos noventa y uno está muy bien y aquí esta última suma novecientos treinta y uno y acá también novecientos setenta y uno hasta aquí dejamos lo de la yupana y el soroban ahora vamos a utilizar otro método para que quede escrito en un papel entonces tenemos el número ochocientos cuarenta y siete y le vamos a restar quinientos sesenta y nueve aquí como estamos trabajando base diez entonces una unidad de un orden cualquiera equivale a diez unidades del orden inmediato inferior si quiere decir que cuando este cuatro le presta al siete le presta uno cierto le está prestando diez unidades del orden inmediatamente inferior bueno entonces vamos a hacer esta resta a siete no le podemos quitar nueve cierto que no entonces que pasa entonces el siete pide prestado al orden inmediatamente superior y ahí el cuatro le presta una cierto entonces este cuatro queda convertido en tres le presta una pero esa una sería diez unidades entonces acá diez más siete daría diecisiete cierto entonces a diecisiete le quitamos nueve nos da ocho bueno a tres no le podemos quitar seis entonces el tres va al orden inmediatamente superior que le preste una entonces el ocho queda convertido en siete y como le presto una ese uno equivale a diez en este caso serían diez decenas cierto entonces al prestarle diez entonces sería trece acá a trece le quitamos seis daría siete ahora sí ya para finalizar a siete le quitamos cinco daría dos el número que nos dio fue doscientos setenta y ocho bueno ahora vamos a hacer el este otro setecientos cincuenta y seis le restamos trescientos setenta y cuatro bueno entonces vamos a hacerlo con con este mismo azul bueno a seis le quito cuatro me quedan dos a cinco no le podemos quitar siete entonces qué pasa va donde el vecino cierto al orden inmediatamente superior que le preste una entonces al prestarle acá me quedaría seis vamos a hacerlo acá con rojito este quedaría convertido en seis y y este queda convertido en quince porque presto diez unidades unidades al orden inmediatamente inferior entonces quedaría quince acá y a quince le quito siete me daría ocho y ya para finalizar a seis le quitamos tres me daría tres acá bueno seguimos con la otra resta novecientos sesenta y cuatro le vamos a restar quinientos cuarenta y ocho si cuatro a cuatro no le podemos quitar ocho entonces el cuatro pide prestada al orden inmediatamente superior cierto entonces este seis queda convertido en cinco y aquí como está mostrando el sistema base diez entonces serían diez unidades al orden inmediatamente inferior entonces sería diez más cuatro daría catorce catorce le quitamos ocho me daría seis ahora seguimos cinco le quito cuatro me queda una y ya para finalizar a nueve le quito cinco me quedan cuatro bueno ahora vamos a hacer estas sumas siete más cuatro daría once va una cinco más tres daría ocho más uno nueve cuatro más nueve daría trece y el número que nos dio fue mil trescientos noventa y uno bueno ahora setecientos cincuenta y tres lo vamos a sumar con doscientos dieciocho si entonces tres más ocho daría once va una cierto cinco más uno daría seis más una que llevamos siete y aquí siete más dos daría nueve bueno vamos a compararlo con los con los métodos anteriores utilizados para resolver estos mismos vamos a mirar la suma la resta primero observamos que acá cuando lo hicimos con el sorobán y con la yupana nos dieron los mismos resultados haciendo la resta de estos dos números me dio doscientos setenta y ocho y acá también trescientos ochenta y dos me dio en esta también me dio aquí en la en la que estábamos haciendo ahorita acá me dio cuatrocientos dieciséis acá también y las sumas que son estas acá me dio 1391 y acá también con el sorobán y con la yupana y acá por último también me dio 971 el mismo número quiere decir que nos quedó bien bueno en el próximo video vamos a hacer operaciones con diferentes bases si entonces vamos a hacer operaciones como estas 2 2 3 1 base 4 le vamos a restar 1 3 3 base 4 esperamos que estén atentos para el video que sigue a continuación que es sobre operaciones de diferentes bases nos vemos chao chao